¡Hombre peligroso! ¡Avadí! Fortaleza, la acción de Caetano frente a Polaris. ¡Adiobro a la rocha! ¡Ahora sí, Forlán! ¡Espese la joya! ¡Es primera intención! ¡Venta el centro! Va a aparecer Caetano. ¡Entrega joya! El partido, señores, no se detiene. No hay muchos laterales. ¡Avadí, que devuelve otra vez a joya! ¡Es peligroso el peruano! ¡Le hizo Fao más de atrás, sin duda! ¡Lo van a buscar a joya! ¡Sainz, de cabeza, lo exige Amadeo Carrizos! ¡Eso fútbol moderno! ¡Otra vez para joya! ¡Van corriendo él y Matosas! ¡Es Spencer! ¡Quito muy bien Matosas! ¡Grande jugada! ¡Acaín! ¡Otra vez a Matosas! ¡Locó su pierna joya! ¡No salió! ¡No salió! ¡Primer gol de River Plate, señores! ¡1 a 0 el partido! ¡Y ya se escucha! ¡En el Estadio Nacional de Santiago de Chile! ¡Al grupo de argentinos pequeños! ¡Reducido! ¡Luchó y se la quitó Daniel! ¡Namás! ¡Ahí! ¡Cabeció Viete! ¡Ahí está joya! ¡Cerca de está! ¡Lo va a desbordar! ¡Lo desbordó! ¡Y está el secuatoriano Spencer! ¡No salió! ¡No salió! ¡Ahí tira joya de primera intención! ¡Ataja Mario! ¡Todo lentísimo! ¡Lo va buscando! ¡Piado se va con todo! ¡Utra joya! ¡Tira de primera intención! ¡Muy desbordó! ¡A recibir la joya! ¡La tira va a cabecar Spencer! ¡La pelota en el travesaño! ¡Aparece joya por la izquierda! ¡La hizo demasiado larga! ¡Tiro de arco para River Plate! ¡Puntero derecho! Matosas chocó con joya, se la lleva Spencer, cortó otra... ¡En la punta estaba joya! ¡A Spencer se anticipó muy bien Grifo! ¡Ahí está más! ¡Se la lleva el peruano! ¡Va buscando la punta! ¡Cayó joya! ¡La recibe Spencer! ¡Búsqueda de joya! ¡Cabeció! ¡Y Carrizo muy tranquilo! ¡La paró con el pecho! ¡Y Solari que está cubriendo bien! ¡La presencia de Sainte! ¡Lo busca joya! ¡Va a salir Carrizo y a dominar toda el área! ¡Ve González! ¡Tacó ahora el escano! ¡Joya en la punta izquierda! ¡Y Solari! ¡Caetano! ¡Perseguido implacablemente por Solari! ¡Habilitó bien sobre Cortés! ¡Tira sobre el arco! ¡Siempre peligroso! ¡Eli Espelta! ¡Ahí está Caetano! ¡Ah, joya! ¡Dale Matosas! ¡Entrega a la Riala! ¡Cabalabí! ¡Ah! ¡No persigue Joya! ¡No busca la Riala! ¡Lentamente Joya dominando esa pelota! ¡Retrasa a Abadí! ¡La pide el jugador de Eite! ¡Notable intervención del peruano! ¡Sigue Joya maniobrando! ¡Frente a Sarnari! ¡Ah, Cortés! ¡Descantó Joya! ¡Completamente solo! ¡Tira! ¡Increíblemente mal! ¡Aro persigue Sarnari! ¡Al centro! ¡Entra abajo Joya tiró! ¡Hizo un lujo con Taco! ¡Y Carrizo! ¡El Morocho Joya! ¡Lo buscaba Arrocha! ¡Pero este ya tampoco! ¡Y el Eite es el FAO! ¡La entrega Joya! ¡González! ¡Acentarlo! ¡Hacer la obstrucción! ¡A Joya! ¡De vuelta a Cortés! ¡La atarrió! ¡La encuentra Darío Matosas! ¡Siempre por la derecha ahora! ¡A Rocha! ¡Va corriendo Joya! ¡Hubo FAO! ¡El árbitro enciende jugada! ¡Peligrosa! ¡Caeta lo que entregó a Joya! ¡Avadez que devuelve al peruano! ¡Lo hace correr! ¡La alcanzó Joya! ¡Frente a Matosas! ¡Los unidos a Toraria! ¡La para Rocha! ¡Va tirado y adentro! ¡Aniobra de Joya! ¡Conte deja pasar González! ¡Otra vez Joya! ¡A ver! ¡A entra Rocha! ¡Completamente solo! ¡Cabeceo! ¡Está el Penser! ¡Cabeceo Penser! ¡Y saca Grispo! ¡Y tocó ya! ¡Y está ahora sí otra vez! ¡Conte!